En esta oportunidad, en este verano 2015, como es tradición en el pueblo de nuestro querido El Salvador, quiero compartir con ustedes esta bebida tradicional, el chilate. Y es acompañado tradicionalmente con sus nuégados y torrejos. Así que aquí quería compartir con todos ustedes este delicioso platillo típico que en las tardes, en algunos lugares de todos los pueblos de El Salvador, se da especialmente a la hora de las 2 de la tarde en adelante. Así que si estás en cualquier parte de nuestro querido El Salvador, ve y disfruta de los panjares tradicionales que ofrece acá la gastronomía salvadora.